Surinam tiene condiciones climáticas y ventajas de recursos de tierra únicas para el desarrollo del cultivo de frutas y hortalizas. Sin embargo, debido al relativamente rezagado nivel tecnológico y de gestión, las hortalizas y frutas no han podido alcanzar la autosuficiencia y más de la mitad de la demanda total todavía necesita ser cubierta. En la actualidad, el Centro de Cooperación en Tecnología Agrícola de Surinam, organizado e implementado por el Ministerio de Comercio de China, lleva un año y medio funcionando. Ambas partes esperan que a través del proyecto de demostración de capacitación de tres años, Surinam logre un gran avance en el sector frutícola y de siembra de hortalizas. Desde noviembre de 2023 hasta el momento, más de 100 agricultores surinameses han recibido capacitación de tecnología agrícola más avanzada de China. Según el técnico de este proyecto, el propósito de organizar este tipo de capacitación no es solo ayudar a los agricultores a dominar la tecnología más avanzada de China. Sino también ayudar a este país a tener capacidad de exportar dichos productos al mercado internacional en el futuro. Este Centro de Cooperación en Tecnología Agrícola está ubicado cerca de la pequeña ciudad de Tijer Creek, 60 kilómetros al oeste de Paramaribo, la capital de Surinam. Durante una visita al lugar el 2 de abril, la reportera pudo ver a más de 30 estudiantes rodeando a expertos y traductores, escuchando información sobre nuevas variedades de sandías sin semillas. Esta es la sandía número 11 de Hunan. Es una sandía sin semillas. Fue desarrollada por un instituto de investigación en Yueyang, Hunan. De hecho, la sandía que presentamos también es una variedad de fruta grande. El experto señaló que esta variedad se introdujo no solo por su alto rendimiento y su fácil tecnología de cultivo, sino también porque es mucho más grande que las sandías comunes cuando está madura. Esto será más popular entre las familias surinamesas comunes y corrientes con más de cinco miembros porque una sandía es suficiente para satisfacer las necesidades únicas de una familia. El contenido de la capacitación es la tecnología de cultivo de hortalizas y árboles frutales. La atención se centra en enseñarles cómo hacerlo. La docencia teórica y la docencia práctica suponen cada una el 50% y las prácticas se realizan asistiendo a clases. Según los informes, ya se completó la primera fase del centro, en el que participan varias empresas agrícolas y constructoras con una superficie total de 4,93 hectáreas. Esto incluye la construcción de proyectos de apoyo como infraestructura de tierras agrícolas, laboratorios, cámaras frigoríficas e invernaderos. Además, también se han completado la planificación y el diseño generales del centro de 29,58 hectáreas. En la actualidad, los 10 expertos enviados por el gobierno chino están en sus puestos, incluidos dos expertos en hongos comestibles, tres expertos en introducción de frutas y hortalizas, expertos en mejoramiento y producción de semillas, tres expertos en cultivo de frutas y hortalizas, un experto en maquinaria agrícola y un traductor. Algunos estudiantes dijeron que los expertos chinos no solo tienen experiencia, sino que también prestan atención a la integración con la situación real en Surinam. Los conocimientos, métodos y habilidades que impartieron les permiten aplicar lo que han aprendido. Los expertos chinos son geniales. Me gustan las técnicas de siembra que enseñan, porque sus métodos son mucho mejores que los nuestros. Tienen muchas variedades de frutas de alta calidad, que se ven bien, tienen buenas condiciones internas y también son muy buenas en términos de calidad.